Si vives estresado, triste, apático, cámbialo ya. Hay un señor muy sabio que decía que el ser humano puede estar en cuatro momentos vitales. El primero es la incompetencia inconsciente. No sabemos lo que no sabemos. El segundo es incompetencia consciente. Somos conscientes de que tenemos que cambiar y bueno, es un buen punto de partida para empezar a aprender y activar cambios cada día. El tercero es competencia consciente. Ya llevamos un tiempo trabajando, aprendiendo habilidades y activando cambios. Y bueno, no es mal lugar para estar. Pero el cuarto, que es al que deberíamos aspirar todos los humanos, ahí es la competencia inconsciente. Y es cuando hemos llegado a un punto en el que hemos interiorizado de tal manera quiénes somos y cómo queremos vivir, que ya no tenemos que forzar nada. Fluye solo. Así que nada, te animo a que empieces explorando. Toma conciencia y toma las riendas de tu vida. En Growers Go estamos encantados de ayudarte. Cultiva tu vida cada día. ¡Gracias!